Muy bien, a la cuenta entonces de 3, 2, 1, ¡Cómbate! No se olviden que tienen que llegar con la horca en la mano y toca a la campana. Eso es verdad, va la China con todo. Va Alejandra de Valgorria también. Lo peor es que tiene que sacar la horca. ¡Campanazo! Turno ahora para Paloma Fiusa contra Berenice. A la cuenta, a la cuenta. Entra, 3, 2, 1, ¡Cómbate! Va Berenice que se voltea. Y pierde Paloma Fiusa, va con todo. ¡Campanazo para el equipo rojo! Siguiente enfrentamiento. Lisset contra la Chata Diana, después del capitán del equipo rojo, el señor este... Lisset, por favor. Señorita Lisset, acérquese al conductor. A ver, vengo rígido. ¿Qué pasa ahí? Espájate. Queremos verla, pues, tanto se queja la señorita. ¿Cuál es el problema de verse puestoso? No me gusta usar bikini, menos con un push-up tan grande y un calzón tan chiquito. Bueno, aquí hay reglas, señorita. Aquí hay reglas y hay que cumplirlas. ¿Perdón? Hay reglas y hay que cumplirlas. Es cierto, pero en la prueba del estuario, a mí no me enseñaron esa roca. Bueno, a partir de hoy va a prender. Tefe, si quiere voy ahorita y me pongo mi bikini. Yo no tengo ningún problema. Yo le pedí. Usted no se ponga nada. Es que Berenice me está diciendo que... ¿De qué? No sé. ¿Para quién se va a poner usted en China? Vean a sus posiciones, por favor. Cristian Dominguez tiene un reclamo. No sé qué comentario hay que hacer, pero después del enfrentamiento. Tres, dos, uno, combate. Va la chata Diana, va la chata Lisette. A competir, señoritas. A competir, chicas. La chata con mucha calma sale de la piscina, agarra su horca, que en verdad parece un... parece un ranacuapo nomás. Junto para el equipo rojo. La campana. Esta prueba alagada, el equipo rojo. El equipo rojo, entonces gana la competencia. Una pausa. Y venimos con más porque combate.